Yo, Nano MC, moviendo mi ficha pa' darte un hacke mate mami, you know. Entra pa' mi zona que te voy a pillar, tengo un jacaleo que te pone mal. Anda suéltate que te voy a perrear, y un hacke mate mate te voy a dar. Entra pa' mi zona que te voy a pillar, tengo un jacaleo que te pone mal. Anda suéltate que te voy a perrear, y un hacke mate mate te voy a dar. Dile a tu huevo que soy el que te da huevo, que yo soy el nuevo, que sigue tu juego. Que a la hora de perrearte yo soy el que brego, que le meto a fuego y que no paiqueo. Dile que cuando metemos manos los tripeo, que hace tiempo todas las noches te seteo. Que en la disco completa te sobeteo, que sale conmigo motiva pa'l jacaleo. Dile que yo soy el que anda con blin blineo, que soy el experto en lugares de bellaqueo. Que soy el dueño de todo tu deseo, darte deo, maceteo y terminar en chingaleo. Entra pa' mi zona que te voy a pillar, tengo un jacaleo que te pone mal. Anda suéltate que te voy a perrear, y un hacke mate mate te voy a dar. Entra pa' mi zona que te voy a pillar, tengo un jacaleo que te pone mal. Anda suéltate que te voy a perrear, y un hacke mate 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 te voy a dar. Mira a ver que te invento, a tu cuerpo me ti enteré, es casi perfecta y nadie está cerca. Sé que te cita a bailar para mí, como siempre Vámonos de aquí, para hacerte un queen Después por mi suite, para otro chin chin Vámonos de que sí, no te hagas la boba Sabes que me tientas, sabes perfectamente a lo que te enfrentas Yo, este rapidito ahora mueve ventas También tengo lo tuyo, lo que te calientas Que vengo cambiando desde los noventas Date cuenta, si no lo tengo, no lo inventas Quiero ennubarte, ya te diste cuenta Pero tienes que ir aquí hasta que amanezca Yo, entra pa' mi zona que te voy a pillar Tengo un jacaleo que te pone mal Anda, suéltate que te voy a perrear Y un jaque mate, ma' y te voy a dar Entra pa' mi zona que te voy a pillar Tengo un jacaleo que te pone mal Anda, suéltate que te voy a perrear Y un jaque mate, ma' y te voy a dar Yo, DJ Jan Michael y Manuel de Jaque Mate Dano MC Subiendo la ficha Toda esta chelis Yau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!